Bueno, buen día. Día Domingo. Primero que todo, tengo COVID. Esto me gusta contarlo porque muchas personas están padeciendo el COVID o tienen el temor de... La verdad es que yo estoy muy bien. Me enteré el día viernes, tuve un poco de fiebre y de dolores generales el día viernes, el jueves a la noche también. Pero bueno, acá estamos. Realmente me siento muy bien. Ahora, ese sentirse bien tiene que ver con un trabajo de tipo energético, de tipo espiritual o por hacer el tipo de magia mental que utilizo yo, en donde combino visualizaciones, palabras de poder, meditaciones, etcétera, etcétera. Entonces eso ayuda a fluir, a cambiar la energía, a mejorar, a estar realmente más en armonía a pesar de que el cuerpo está hasta en este mismo momento luchando contra un virus desconocido porque es la primera vez que mi cuerpo experimenta este virus. Entonces se está adaptando. Ahora, lo peor que nos puede pasar, como en cualquier circunstancia difícil, crítica en la vida, es que el miedo se haga cada vez más poderoso dentro de nosotros. Porque el miedo nos lleva a actuar de maneras muy tontas a todos los seres humanos. Entonces, no estoy hablando solo del COVID, sino de cualquier tipo de crisis emocional de pareja. Solemos cometer muchas tonterías cuando el miedo se apodera de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras decisiones. Y creemos que todas las decisiones son y están tomadas desde el amor y las decisiones están tomadas desde la desesperación, desde el miedo. Una mente centrada, una energía equilibrada, nos ayudan a conseguir lo mejor posible de cualquier situación de crisis. Tanto sea COVID, tanto sea una crisis de pareja, tanto sea esas programaciones negativas que tenemos en la mente, que es justamente de lo que yo voy a hablar ahora en este video, porque esas programaciones negativas, esos eventos traumáticos que hemos sufrido en la vida, son los que determinan que hoy, frente a una enfermedad como el COVID, nos paremos en una posición de debilidad, o nos paramos frente a la enfermedad, o a este virus, en una posición de fortaleza. Te dejó tu pareja en el día de ayer. No es lo mismo pararse desde una posición de equilibrio, de armonía, que va a ser muy difícil. Yo lo entiendo, porque ya lo he dicho incansables veces, a mí también me ha pasado que me ha abandonado mi pareja hace 20 años. Entonces yo entiendo perfectamente que encontrar el equilibrio es casi imposible. Pero todos esos traumas, esos eventos negativos, esas programaciones negativas que tenemos en la mente, van a ser todavía muchísimo más complicados encontrar el equilibrio energético, o dar con el ritual mágico correcto, o hacer el ritual mágico correcto, o de una vibración más elevada. O sea, todo lo que nos pasa hoy está completamente influenciado por el pasado, por los eventos traumáticos, por las herencias ancestrales. Y bueno, la idea ahora es hablar en este video un poco de eso, y decirle a la gente que no tenga miedo. Si es que tiene el COVID, si es que tiene el temor de contraerlo, que el miedo es la peor energía. Por supuesto que puede haber incertidumbre e inseguridad, ¿no? Porque bueno, somos seres humanos, es la primera vez que experimentamos un virus así, en nuestro cuerpo físico y lógico. Tenemos temor, tenemos un poco de temor, tenemos incertidumbre. Pero tiene que uno mismo proponerse regar semillas de luz en la mente, poner palabras de luz, como por ejemplo amor, como por ejemplo abundancia. Yo utilicé la palabra vida. ¿Qué significa lo que quiero decir? Significa que tú tienes que repetirte, como si fuera un mantra, una repetición o una oración. La palabra. Vida, vida, vida. Como el remedio contra ese virus. ¿Por qué el remedio? Porque tu mente empieza a sincronizar con la energía de la palabra vida. Tu energía empieza a sincronizar con lo que representa la palabra vida. Vida es todo esto que estamos experimentando. O sea, frente a un virus yo me aferro a la vida, me conecto con la energía de la vida. Vibro en el nivel de la vida, no en el nivel de la muerte, del temor, de la destrucción. Y miro tres horas las noticias sobre los muertos que caen por la calle en Ecuador, como el año pasado. Y que muere gente acá, allá, en Europa, en América, en Sudamérica pasó tal cosa y murieron tantas personas. Entonces si yo me cargo de dos, tres horas de noticias de ese tipo, me voy a programar de una determinada manera, voy a alimentar la energía del miedo. Ahora, si yo empiezo a sembrar, trabajando con una palabra de poder, vida, o amor, o sanación, o salud. Por ejemplo, la persona puede trabajar con la palabra salud, salud. Cuando uno dice salud, no es salud del cuerpo físico nada más. El cuerpo mental, emocional, energético, el cuerpo físico, el todo. Porque tu mente anda bien, tus emociones están bien, tu energía está bien, tu cuerpo físico va a estar bien. Y sin embargo hay un virus que lo está atacando. Tu cuerpo se va a defender de la mejor forma posible si tú mentalmente estás bien. Lógicamente que si tú estás en una crisis personal, supongamos como me lo decía hace unos días una persona que tenía mucho miedo a encontrar el COVID, si tú estás en una crisis personal porque has perdido el amor de tu pareja, lógico, eso es una situación muy difícil de sobrellevar, porque tu energía está puesta en sanarte de ese problema, y sin embargo se agrega otro problema más. Se agrega el COVID. Pero vos podés salir de toda esa situación. Porque vos tenés la fuerza. Porque tenés toda la potencialidad para salir. Porque sos energía. Por supuesto, esto no significa que uno no tenga que ir al médico. Claro que sí, yo fui y me hice un chequeo. Supongamos que sucediera otra cosa en revista, claro que hay que ir al médico. Uno tiene que consultar para algo, por algo hay personas que han estudiado y nos pueden ayudar. Yo no estoy hablando del curar de la medicina tradicional. Estoy hablando de alinear la mente y las energías y las emociones en pos de sanar, para vibrar de tal manera que se produzca la sanación. Porque el que te va a sanar del COVID, si te da, es tu cuerpo. Tu cuerpo va a rechazar al virus, tu cuerpo lo va a destruir, tu cuerpo lo va a expulsar. Hay tratamiento fantástico para eso, ¿no? Pero es tu cuerpo físico el que utilizando esos remedios va a agarrar más fortaleza y va a destruir al virus. Entonces, utilizar palabras de poder, vida, salud, amor. Palabras muy potentes, muy potentes. O sea, si ustedes se ponen a pensar en la palabra amor, lo que representa para cada uno de nosotros, la palabra vida, la palabra salud, la palabra protección, la palabra abundancia. Cada uno elige, ¿no? Yo particularmente siempre prefiero palabras como amor, vida, abundancia. No utilizo la palabra protección o limpieza, sinceramente no la utilizo. Pero el que sienta que son esas las palabras, que lo conectan con el poder interior, porque no estamos hablando de un poder que está afuera, sino de un poder interior, las utiliza y se las repite. Y se las repite y de pronto, tiene cinco minutos libres, se sienta, pone la espalda recta, cierran los ojos, respira por la nariz despacio, hace que el aire entre hasta lo profundo de los pulmones, hasta la parte bien baja, porque en realidad se respira con el abdomen. Mete el aire bien adentro del espacio, lo vas soltando despacio. Entonces cuando entra el aire, tú sientes que esa palabra que te has repetido y que te está repitiendo en este momento, vida, entra a la vida que te da el universo. Entra a la vida tu cuerpo, lo impregna de vida y sale de ti el agradecimiento. Porque siempre de uno tiene que salir el agradecimiento hacia el universo entero, porque la vida es un regalo. Yo sé que a veces la persona dice, ¿qué clase de regalo vas a hacer si todo me ha ido mal? Bueno, ok, pero tenés todas las posibilidades de que te vaya bien. Tenés todas las posibilidades de que te vaya bien. No sé, espero que se comprenda hacia dónde voy. Si nos quedamos quejándonos por todas las cosas malas que nos han pasado y por qué nos ha pasado esto y por qué nos ha pasado lo otro, no vamos a avanzar nunca. Y avanzar hacia adelante implica también tropezarse, golpearse, dar otra vez con la misma piedra, caer al piso, otra vez nos levantamos, otra vez me caí. Entonces como me he caído tres veces, entonces ya está, no quiero hacer más nada. Vuelvo para atrás y me sigo quejando y me quedo en la posición de víctima porque plantarse en la posición de víctima es muy cómodo para mucha gente. Pero cuando uno va, y fue para mí cómodo un día, hace muchos años, también fue para mí, ojo, no es que estoy hablando de los demás, no estoy hablando de mí mismo también. Uno es débil. Entonces vuelve a las posiciones seguras, a veces a posiciones tóxicas, a veces a posiciones de debilidad, donde uno se siente víctima y se la pasa quejando. ¿Por qué? Porque quise avanzar y me caí, quise seguir avanzando y me caí, entonces vuelvo para atrás y digo que el universo es injusto, que la vida no es una bendición de Dios, que es una desgracia, que la gente es mala, etcétera, etcétera. Entonces me quedo estancado. Volviendo a la repetición de palabras de poder. Las palabras de poder también pueden ser mantras. Yo soy amor, yo soy abundancia, o simplemente el mantra yo soy. Yo soy te conecta con tu naturaleza. Que la naturaleza humana es la divina, porque somos presencia de Dios, hay presencia divina dentro de nuestro. Es que eso es lo que somos. Entonces es conectar con esa presencia divina. Intentar vibrar en ese nivel. Entonces cuando hace el ejercicio, cuando hace el ejercicio, donde explique ahí hace un ratito, usted se sienta, pone la espalda recta, respira, sintoniza con la palabra vida, por ejemplo. También puede hacerlo con un mantra. Si utiliza el mantra yo soy, que es un mantra de conexión con la presencia divina dentro de uno, es reconocerse, digamos, hijo de Dios, podrían decir los cristianos, ¿no? Es reconocer la presencia divina que somos, la energía o el amor, o somos parte de Dios. Cuando usted respira y usted dice yo soy, puede ser también, vuelvo a repetirlo, yo soy amor, yo soy abundancia, sienta que entra eso en usted. Que entra no porque esté afuera, sino que usted conecta con eso. Que está adentro y que está en todos lados. Porque la presencia divina no es que está acá, está allá, está en unos sí y en otros no. O sea, todo esto es una proyección de Dios o de lo divino. De todas maneras, cada uno se lo debe representar o sentir de acuerdo a su manera de experimentar todo esto. Cuando usted exhala el aire, exhale gratitud, exhale amor por el mundo entero, exhale la presencia divina. Hay muchas maneras de hacerlo y cada uno tiene que adaptarlo a su manera de sentir, a su manera de vivirlo, a su manera de experimentarlo. algo que dije que iba a hablar desde el principio, no es que lo voy a hacer muy largo. ¿Cómo nos plantamos en este momento frente al coronavirus o a cualquier otra crisis personal? Eso está determinado, entre otras cosas, por los eventos, las programaciones negativas, la transmisión de programaciones ancestrales. Bueno, si algo de lo que digo te resuena y tú dices, sí, esto todavía me afecta negativamente. Bueno, eso que te afecta hoy negativamente probablemente afecta a tu energía, afecta a tu sistema inmune y eso es fundamental para ponerse frente al virus o para plantarse frente a una crisis emocional o amorosa muy poderosa. Si tus defensas están altas, si tu energía está equilibrada, si tú mentalmente estás bien porque hay otros eventos del pasado que no te sacan la energía porque los ha sanado, todo va a ir mejor. Si usted detecta que esos no están sanados, hay que trabajar la sanación. No espere que llegue el virus, no espere que llegue el problema emocional. Y si le llegó, bueno, es un buen momento, es un buen momento para trabajar esto. Si no lo hace ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Bueno, entre algunas de las cosas, miro para acá porque lo tengo en el celular, lo tengo en el celular. Niño interior, sanar el niño interior. cuando éramos niños, soñamos una vida de adulto. Muchas veces la persona hemos traicionado al niño interior o ese niño, cuando nosotros fuimos niños, ha sufrido algún tipo de violencia física, emocional y hemos crecido y hemos madurado sin sanar ese niño que fuimos, sin permitirnos expresar ese niño. Hay personas que no expresan emociones, no trabajan ningún autoconocimiento, no se ponen a reflexionar en el pasado y decir, bueno, ¿qué he hecho de mi vida? Yo soñaba esto para mi vida y sin embargo es todo al revés y por eso puede ser que no sea feliz. ¿Cuántas veces traicioné al niño? ¿Cuánto daño ha recibido y no solucioné el daño? ¿Cuántas personas han sufrido un abuso de tipo sexual o un abuso de tipo emocional y no han sanado de eso? Y eso simplemente lo han olvidado creyendo que con el olvido ya está, pero eso queda relegado en lo profundo de uno y desde ahí drena, desde ahí genera síntomas. Entonces, sanar el niño interior, por supuesto, se puede hablar muchísimo de sanar el niño interior, se puede hablar una hora, pero la idea es nombrar, nombrar el aspecto del pasado de uno que si tú lo sanas o te pones a trabajar en la sanación, tu campo energético, tu cuerpo físico, tu mente van a sintonizar mejor, van a estar más en el amor, van a estar en una mejor frecuencia frente al COVID o cualquier crisis o cualquier problema que acontezca en la vida. Ese niño interior ha recibido daño de parte de los padres por el abandono de un padre, por el alcoholismo de otro, porque en el hogar había mucha carencia de amor, entonces ese niño que todavía está dentro de tuyo recibió amor, entonces sería bueno que en este momento de tu vida tú le des amor a ese niño, porque siempre la solución de todos estos problemas no es otra más que el amor, no hay otra solución más que el amor, ¿eh? sanación del árbol ancestral, ¿qué programaciones hemos recibido de los ancestros? ¿qué maneras de ser o de actuar hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos? y lo explico con un ejemplo muy fácil que se ve mucho en mi trabajo, a la abuela la deja el marido y nunca más puede enamorarse y se resiente con los hombres, ese resentimiento se lo transmite a la hija y a la hija también la deja el marido y a la nieta que quizás está trabajando conmigo me dice Rodrigo me acaba de dejar mi marido hace un tiempo y tengo miedo que me pase lo que le pasó a mi mamá y a mi abuela que murieron en la soledad y estar solo no es una cosa tan terrible pero estar haber resentido, enojado, triste, enfadado con los hombres, con la vida entonces si uno no tiene la inquietud de sanar ese árbol ancestral en esa familia se van a seguir repitiendo patrones de conducta se van a seguir repitiendo historias porque las historias se repiten hasta que alguien se planta y la sana alguien dice bueno, basta de repetir esto ¿cuántos hombres han recibido y hemos recibido no me incluyo yo un patrón de conducta machista que no nos permite escuchar a una mujer que no nos permite ponernos en la piel de una mujer y además creer que siempre tenemos razón entonces una persona que funciona en ese nivel si no hace un aprendizaje para desprogramarse de esa manera de pensar va a tener conflicto con cualquier mujer que se presente en su vida empoderada saludable que no permita que un hombre actúe de manera machista y amasajeante muchos hombres no lo pueden evitar no lo pueden evitar porque no son conscientes de la gravedad del problema entonces replican una forma de conducta porque es lo único que han aprendido entonces Rodrigo ¿por qué no me funciona ninguna pareja? y porque si tú quieres imponerle los criterios en el siglo XXI a una mujer que tu abuelo se la imponía en 1950 no va a ser posible porque gracias a Dios la mujer se ha ido empoderando esa es la verdad entonces tú no puedes pretender ser infiel volver a tu casa retar a tu mujer que no salga con la falda corta que se le ve la pierna y un montón de cosas que no corresponden porque son tus miedos son tus inseguridades tú estás actuando con un patrón de conducta que no es bueno que no es saludable y eso le pasa a muchos hombres de manera inconsciente absorben esos roles el rol del marido es el rol en donde uno como hombre juega el aspecto de ser el marido de una mujer y ese rol de ser el marido el compañero uno lo lleva adelante de una manera tóxica porque lo prendió de un padre tóxico y el padre tóxico de un abuelo tóxico o con aspectos tóxicos porque tampoco acá es la cuestión ni culpar a todo el género masculino ni culpar a las mujeres simplemente son ejemplos para poder entender acá no se trata de culpar a nadie se trata de que replicamos patrones de conducta que no nos hacen bien y no nos damos cuenta y seguimos funcionando en ese nivel de patrones de conducta hasta que un día la mente se abre y uno puede entender y uno puede entender que por ese camino no vamos a conseguir lo que estamos buscando que cosa estamos buscando tener una vida plena a ver vínculos kármicos herencias de otras vidas cuestiones que traemos a este mundo y que no sabemos por qué hay mucha gente que trabaja esto de quién fue en vidas pasadas a ver si entiendo la vida pasada que tuve yo eso me va a llevar a desentrañar el tiempo presente bueno puede ser por ello no trabajo ese aspecto no de vidas pasadas pero si digo lo siguiente nosotros traemos como decir aprendizaje no me gusta la palabra deudas kármicas aprendizajes kármicos o tendencias de otras vidas que se manifiestan en esta vida o sea a veces la gente cree que llega a una familia determinada a un país determinado a un tiempo determinado porque sí porque a alguien se le ocurrió decir bueno lo vamos a mandar a don Rodrigo ahora a la Argentina va a ser el hijo de Pietra de Emilio va a vivir va a nacer en el año 71 va a vivir 90 años si Dios quiere ojalá va a tener un hijo va a pasar esto lo otro uno llega por un algo uno llega por un algo y en esta vida se van a presentar esas tendencias kármicas luminosas y también esas carencias que uno necesita sanar que uno necesita resolver en esta vida habría muchas formas de explicar esto hasta muy distintas a la mía pero la cuestión básicamente lo expliques como lo expliques te lo expliques como te lo expliques a ti mismo si hay carencias sean kármicas no sean kármicas sea alguna herencia familiar esto de sanar las memorias de los ancestros sea producto de un trauma sea como sea sea como sea que tú lo quieras explicar hay una carencia que hay que sanar punto en ese aspecto yo creo que todos estamos de acuerdo hay relaciones kármicas con las que vamos a dar en esta vida y en un principio no vamos a entender cómo puede ser que nos hayamos cruzado con tal persona y esa persona lo único que yo hice es amarla y solo me jodió la vida solo me hirió bueno eso es difícil de entender pero quizá vos traías a esta vida esa misión o ese plan de ayudar con amor a esa otra persona y esa otra persona puede haber despertado y darse cuenta y todo va bien contigo pero esa persona podría no despertar no reaccionar a todo ese amor que vos le diste y podría herirte y podría decidir en la vida seguir sin evolucionar hasta que en algún punto evoluciona la persona entonces esa es una misión muy difícil de cumplir y mucha gente cumple esa misión y no lo entiende porque dice ¿cómo yo le di tanto amor? y la persona solo lo que pudo hacer es destruirme castigarme perjudicarme bueno quizá tú cumpliste con tu misión kármica de dar amor de dar protección de ayudar a iluminar la mente de la persona la persona no lo aceptó no lo pudo recibir no estaba preparada para eso y es difícil entenderlo porque cuando damos con una relación así de tanta conexión tan poderosa que tenemos la tendencia a creer que somos almas gemelas o llamas gemelas como le dicen hoy no podemos creer que no funcione una relación así pero de hecho muchas veces no funciona y muchas veces sí funciona y si no funciona no entendemos porque cuesta entender que quizá una de las misiones que traemos a este mundo es dar amor dar amor y que este hecho de dar amor a veces implica que la otra persona no lo reciba el amor no abra la mente no se ilumine siga su camino y eso puede pasar todos estos aspectos porque algunos nos falta que siempre dice Rodrigo pero todos estos aspectos y vuelvo a esto antes de seguir ¿qué tienen que ver con la magia con los rituales qué tienen que ver con plantarse frente al COVID es que el que pregunta esto es porque no tiene todavía el entendimiento de que somos una unidad cuando hacemos lo que decimos magia es nuestra energía la que se pone en movimiento la que se proyecta somos nosotros los que atraemos los que rechazamos los que creemos que el universo está contra nosotros y resulta que no podemos ver todo este bloqueo interno que tenemos no podemos apartar la telaraña para poder ver las cosas con claridad miedos miedos otro aspecto para hablar hay personas que tienen miedos que también son heredados de los ancestros miedos irracionales prejuicios irracionales hay personas que tienen la tendencia a caer en la desesperación y en el miedo y en estados de la mente inmediatamente de mucha ansiedad entonces miedo y estado de la mente diría este punto entonces la persona solo se da cuenta que tiene que pedir ayuda cuando entra una crisis pero no se da cuenta fuera de la crisis cuando las cosas más o menos están bien no se da cuenta de decir bueno ahora que estoy bien las cosas más o menos funcionan en mi vida o funcionan bien yo tengo algo en mi personalidad en donde caigo en la ansiedad inmediatamente caigo en la desesperación enseguida pierdo la templanza y el miedo se hace poderoso dentro de mi por supuesto esto que explico puede tener un millón distintas de posibilidades yo explico una sola cosa y cada uno se podrá identificar o no podrá decir mire eso que usted está explicando a mi no me pasa pero me pasa otra cosa Rodrigo que que cosa le pasa como me dijo hace tiempo una persona siento que pierdo todo el poder personal siento que cuando pasa algo muy malo en mi vida no tengo el poder para arreglarlo me siento desempoderado siento que me supera la realidad entonces estos aspectos hay que trabajarlo cuando el miedo es muy poderoso cuando uno cae enseguida en la ansiedad en la desesperación extrema y acude a hacer cualquier locura y después se arrepiente o cuando uno se siente sin energía las cosas se complican tanto y tanto que uno siente que no tiene ningún poder para hacer o para fluir de la forma más amorosa posible porque en definitiva se trata de eso no podemos controlar todo lo que sucede en nuestro universo pero si podemos intentar vibrar en la frecuencia del amor y con eso es más de lo que podemos hacer es más de lo que perdón de lo que creemos eso porque la persona cuando yo digo esto dice no bueno si está bien Rodrigo pero yo quiero que esto sea de esta manera esto de esta otra y esto de esta otra vibre en la frecuencia del amor y las cosas van a ser de la mejor manera posible eso es más difícil a mí me costó entenderlo es más diría que no sé si todavía lo entiendo profundamente sinceramente lo estoy diciendo entonces hay aspectos de nuestra personalidad aspectos psicológicos la tendencia a caer en el miedo en la desesperación mucha ansiedad mucha ansiedad todo tipo de inestabilidad falta de fuerza que son cuestiones que tienen que ver con lo que hemos venido a este mundo o sea hemos venido y se nos ha formado hemos venido con un con determinadas tendencias psicológicas y morales y eso es lo que se ha ido desarrollando y de pronto lo que tenemos hoy nuestra mente así como está configurada como si fuera un programa de computadora no funciona de la mejor manera posible porque enseguida perdemos la paz enseguida pensamos las peores cosas enseguida somos fatalistas enseguida nos da el COVID y empezamos a pensar voy a morir me van a entubar voy a ir al hospital voy a estar enfermo voy a sufrir me van a llorar todos y quizá no te pasa nada de todo eso pero si tú estás convocando con tu mente eso probablemente sin que tú entiendas cómo funciona el mecanismo lo estás atrayendo para tu vida entonces toda esa especulación negativa que hacemos todos esos estados desesperados de la mente el terror el temor que se apodera de nosotros entonces vemos todo no en colores sino que lo vemos todo negro lo vemos gris negro creemos que todo va a salir mal nos desempoderamos sentimos que el problema es tan poderoso que no tenemos nada de fuerza deudas siguiendo con este punto porque en realidad habría como 10 cosas más para hablar pero ya tiene 32 minutos el video toda clase de deudas recién hablé de las deudas kármicas de deudas kármicas toda clase de deudas a veces que contraemos en la vida con otras personas a veces damos la palabra a veces nos decimos cosas decimos te voy a amar por toda la vida y después empezamos a descubrir que esa persona no es la persona que nosotros creemos nosotros somos iguales al momento en donde prometimos eso entonces todas esas deudas te pueden generar culpa porque la deuda genera culpa doy otro ejemplo real una persona murió y le dejó la casa a la hija y le dijo vos tenés que vivir en esta casa tenés que seguir el mandato familiar de vivir en esta casa una casa enorme para una sola persona entonces claro la mujer llevó adelante una vida en una casa oscura apagada con los recuerdos de los ancestros que ya no estaban y por qué no podía vender porque la culpa no lo permitía porque ha contraído una deuda una deuda emocional una deuda energética la energía de la persona está en pos de cumplir la deuda en un lugar apagado en un lugar que no le gusta en un lugar que le trae recuerdos estar conectado a un lugar donde han vivido todos tus ancestros todos han muerto puede hacerte muy mal o alguna persona podría hacerle muy bien porque la persona siente con felicidad que ese es su lugar en el mundo y si es así esa deuda te va eso que yo le digo deuda en todo caso te va a liberar te va a ayudar a ser mejor persona porque tú estás con felicidad en el lugar pero no a todos les pasa cuando nos programan para llevar la vida de determinada manera tal persona tú tienes que a tal persona le dijo el padre tú tienes que casarte tener hijos tienes que emigrar a Estados Unidos empezar una vida en Estados Unidos vas a progresar vas a tener dinero te dedica a la construcción igual que yo entonces el hombre fue a Estados Unidos pero ¿qué pasó? siguiendo toda la programación y todas las cosas que le dijo el padre él sentía que ese es el camino entonces el hombre empezó a descubrir que no le gustaban las mujeres le gustaban los hombres y que por lo tanto no iba a casarse y más bien más que una novia quería un novio y no tener hijos entonces eso empieza a generar mucha culpa ¿por qué? porque estamos programados para cumplir un determinado patrón un determinado programa entonces la persona entra en crisis uno, dos, tres años hasta poder resolver y decir bueno a ver ¿qué quiero hacer de mi vida? si yo soy libre tengo todo el potencial para elegir estar no sé con una mujer con un hombre con lo que sea de acuerdo a mi gusto una mujer blanca negra un hombre de determinada característica de determinada otra característica es un problema de cada uno nadie tiene por qué hablar de la sexualidad de nadie es una cuestión de cada uno ni siquiera es un problema es una forma de decir lo que dije sino que cada uno elige nadie tiene por qué meterse en la elección del otro ahora las personas cuando están programadas para llevar una determinada vida en la que son infelices la culpa no les permite romper el lazo entonces frente a la enfermedad frente a los problemas frente a la soledad se paran quizá con menos energía con menos salud con menos armonía porque están llevando una vida que no es la vida real la vida real en el sentido la vida que quisieran llevar ahora si uno no resuelve este problema ese problema te va a drenar tu energía te va a drenar tu mente te va a sacar energía porque tú no eres tú tú eres tú pero también eres el que te dijeron que tú seas y a ti no te hace feliz ser la persona que te dicen que tú tienes que ser porque no eres tú justamente perdón porque parece un trabalengua lo que estoy diciendo entonces claro este hombre se liberó encontró un novio vive feliz hablamos de vez en cuando pero hasta llegar ahí él tuvo una relación con una mujer se casó con una mujer fue infeliz y además hace infeliz a la mujer porque si tú le dices a alguien que la quieres y tú intentas llevar adelante una relación que tú sabes que es ficticia que no hay un amor poderoso simplemente porque ves contenta a la mujer y porque dices bueno voy a hacer lo que me dijeron que haga y vas a ser la persona más infeliz del mundo y vas a ser una mujer infeliz o en el caso contrario si tú eres mujer y te gusta la mujer y te casas con un hombre vas a ser al hombre infeliz y te vas a hacer principalmente tú infeliz pero a veces las conveniencias hacen y estos programas estas deudas de sangre que contraemos deudas de sangre algunos le dicen nos hacen seguir determinados caminos que digamos nos despersonalizan no somos nosotros estamos viviendo como marionetas una vida que no es nuestra estamos caminando por un camino que no es el nuestro como zombies y bueno un día lo vemos un día lo vemos un día decimos no esto esto no quiero para mi vida basta perdí tantos años ahora si tú estás con un problema así y te da el COVID o tenés en este momento una crisis financiera enorme a raíz del COVID por ejemplo o te ha sucedido que tu vida ha caído en una en un bajón muy fuerte de una gran depresión bueno hay que empezar a cuestionarse todas estas cuestiones de las cuales yo hablé no a ver no se trata solo de decir bueno ahora me empiezo a sentir alegre y ya está salgo de la depresión o tengo COVID y voy a hacer un tratamiento médico se trata de realmente recuperar la energía que hemos perdido que hemos dejado por el camino conectar con nosotros mismos hacer opciones en la vida positiva amorosa que nos hagan bien porque en definitiva la magia trata de eso bueno me extendí un poquito pero espero que sea de utilidad esto hago este video un poquito largo para que las personas reflexionen sobre todas estas cosas porque a veces la gente y vuelvo al ejemplo de siempre no me dejó mi marido y creo que solo mi problema es que me dejó mi marido o solo veo eso puntualmente en parte está bien no ese es un problema que duele pero hay otras cosas que uno no ha tomado en cuenta o que uno no puede ver no puede abrir la mente para entenderla quizá este video ayude por lo menos a una persona a una persona creo que a la larga va a beneficiar este video espero que sea de utilidad que Sea de